Bienvenidos familia a FFC Studios otra vez, este es el episodio 29 y hoy tenemos el gran placer de tener aquí nuestros amigos, los gemelos de Sinaloa, los del Cristo y su compa aquí también, su felicidad es welcome, y a mi compa José, you guys already know it's José official, you already know. It's official, it's official in the building, but you know, for a todos los que nos están viendo por la primera vez, este es episodio 29, obviamente ya saben que nuestro canal se trata mucho de negocios, de traer gente que ha hecho algo en la vida, en diferentes industrias, y educarlos a ustedes, poquito más de lo que son estas personas, de lo que han hecho, las lecciones de la vida que han ayudado a estas personas a lograr ciertas cosas en la vida, y más que todo a showcase, showcase el talento que tiene Los Ángeles. So guys, bienvenidos a FFC Studios, y otra vez thank you por aceptar la invitación. No, no, muchas gracias, este es por el café. Aquí tenemos al cafetero allá atrás, está calientito. Este es iced coffee, ¿no? Es de mugre. Café con hielo. Pero hay mucha gente que los conoce, y mucha más gente que todavía no los conoce, ¿por qué no se presentan poquito con la gente, les cuentan poquito de lo que son, de lo que hacen, para que aquí la gente que los está viendo los pueda conocer? No, pues, yo soy Juan Moisés, vocalista de todos los gemelos, mi carnal aquí. Roberto G. Cardenas, pariente de lo de Cristo. Vámonos. Ok, ok. Somos los gemelos, pero ya, ya, no, no nos separamos y no decimos nuestros proyectos por lado y por lado, ¿me entiendes? Por aquí andamos juntos machín. Awesome, awesome. ¿Y el compa? ¿Quién es el compa? Es el famoso. Surprise guest. Es el famoso. Es el de los billetes, ¿no? Es conocido por Cormé. A ver, pensé que dije, coger. Es famoso, güey, por comer, como, como. Comer pura hamburguesa, güey. Otra vez mi pa. Entonces, mira, eh. Pero siéntate, loco, ¿quién eres? Soy el compa Desmo. Ahí, ahí, ahí. Ok, ok. La madre. Y yo sé que estás con una cara nueva también aquí atrás de mí. Señor, ¿por qué no sabes? Mi nombre es José, pues, yo ayudo a la gente a comprar, vender casas. Los que estén interesados en eso, pues, aquí estamos para servirles. ¿Y qué hace aquí él, pues? El viejo, ¿por qué tanto guapo aquí y el único? No se crea, loco, como que andamos. Puro amor, aquí. Puro amor. No, me... Apudo, apudo. Es la semana después de Father's Day, so, hey. Aquí hay muchos dads, so, nomás quería felicitarlos, again. Happy Father's Day. Happy late Father's Day for everybody that está en la casa que no se lo dijeron. Y, pues, yo sé que tienen un tour grande que va a venir próximamente. ¿Cómo se sienten? No, pues, emocionados, nerviosos. Como es primera vez haciendo un tour en Teeters y todo ese rollo, pues, emocionados porque tenemos un show diferente, bonito, lleno de emoción y corridos aquí con los del Cristo. Vente pa' acá, loco. Preséntese pa' acá también, porque anda emocionado usted. Yo lo miré ahorita ahí en el carro. Ese era yo, loco. Este café está muy fuerte, pues, está muy fuerte. Está pegando el café con alcohol. Vámonos. No, pero emocionados, la neta. Vamos a andar en 22 ciudades como Chicago, Florida, Los Ángeles, Chicago, Los Arados. Vamos a andar en 22 ciudades. Los tickets están disponibles por Ticket Master, a la raza que quiere ir a apoyarnos. Yo sé que su público es más aquí en Los Ángeles. Vamos a andar en November 3rd, allá en el Microsoft Theater y Julio I allá en Santana. Hay que le caiga a pistear. Ahí estaremos, ahí estaremos con el cafecito bien puesto. Más chino, más no traiga el café con hielo, viejo, la neta. Y cuénteme, ¿cómo empezaron en la música? Yo sé que hablamos un poquito más de eso la otra vez, pero ¿cómo empezó Los Gemelos? ¿Cómo empezó Los del Cristo? ¿Qué los hizo ir a ese... Pues, ¿cómo comenzó, pariente? A ver lo que tiene en tu mente. Los Gemelos iniciaron en 1999, la fecha de nacimiento. Machín, ese día inició Los Gemelos profesionalmente, profesionalmente. Y pues, obviamente, Los del Cristo iniciaron en 2023. No, 2022, ¿verdad? 2022, pero el proyecto Los Gemelos éramos Juan y Roberto. Comenzamos a cantar de la edad de cinco años. Recordamos que la primera vez que cantamos fue ahí en el mercadito. Mamá nos pagó como cinco dólares. ¿A quién en LA? Ajá, nos pagó cinco bolas por cantar. Con el mariachi y con huevos nos fuimos ahí cantando en la mochila azul. Yo mi carnal y de ahí fuimos cantando y cantando. Pasaron los años, sacábamos discos. Nos sumamos, tengo talento, a la edad de 13 años. Y ahí se inició Los Gemelos de Sinaloa. El dueto, pues. El nombre salió porque eran gemelos biológicos, ¿no? Somos cuates. Pero ya están los cuates, solo pagamos los gemelos. Ya, ya. So, de ahí inició. Pasaron los años, empezamos a grabar y grabar. Nada de nos funcionaba. Sacamos a la CIMEDEN. Y, pues, es una trayectoria que tenemos a la edad de 13 años. Más bien, ya vinimos cantando como por ya casi 10 años juntos. Mi hermano apenas se separó hace como un año y medio. Y empezó su proyecto Los del Cristo. Pero, de todos modos, somos los gemelos. El nombre ahí quedó ya. Gemelo, gemelo. Cuando dicen gemelo, lo volvamos acá para acá. Pero, machín, aquí andamos bien. Y, pues, así es como inició Los Gemelos de Sinaloa. Los del Cristo, ¿cómo salió eso? ¿Qué es lo que superó? Porque yo sé, hay muchas historias ahí de cómo superó eso, del camino en que uno estaba. Pero, no nos gustan los rumores aquí. Aquí nos gusta saber los facts. Machín. La verdad, ¿por qué no oímos straight from the source? Bueno, el Cristo inició un día, ya, pues, me salí del grupo y todo el rollo para cortar la historia. Le andaba diciendo a Dios, ocupa un nombre. Y, pues, obviamente, tenía muchos nombres ahí que no quiero decir. Pero le dije a Dios, hey, trame un nombre. Y, de la nada, mi carnal, un día. Hey, Roberto, tengo un nombre para usted. Y, dije, arre, lo de Cristo. Y, dije, ah, su madre. Y yo, así, de la nada, pues. Le marqué, corgó. Diez minutos después, ya lo registré. Así, en fuga, pa. Y, dije, me encantó, pues, obviamente, lo del Cristo fue, Dios mandó a mi hermano, pues, con ese nombre para mí, pues, agradecido con el de arriba. Machín. Así fue como inició, pero yo estaba en la cárcel. Estaba en la cárcel. Yo me recuerdo que andábamos pagando con un tema, la de suela roja. Y, así, me ven. Me metí en el bote con unos meses. Mi hermano me marca, ella, no quiero andar en el grupo, tal, y tal, y tal. Y, ando como, ¿por qué? Nomás tienes que apoyarme, yo ya no voy a cantar corridos. Voy a cantar pa' Dios. Como yo lo tomé como a chiste, dije, es cierto. Y, pues, yo siempre rezándole a Dios que mi hermano esté bien, y tal, y tal. Salí de la cárcel, y sí, ya no andaba cantando, ya no quería cantar con los gemelos. Yo andaba medio agotado, yo le marcaba de la cárcel, ahí, tengo estas canciones, tal, y tal. Y el viejón se salió con el grupo ya casi pegando, ¿me entiendes? El viejón se fue a cantarle a Dios de corazón, pues, ahí se ve dónde está la gente, pues, ¿me entiendes? Que uno lo hace con corazón, no por dinero, ni por nada. Como, cuando, yo sé que obviamente se separaron, este, ¿qué es lo que pasó? Si se puede saber, que, porque hay muchos rumores, y yo sé que mucha gente, pues, dice tantas cosas. You know, ¿qué es lo que, de tu lado de la historia, qué es lo que pasó? Oye, yo voy a contestar algo. Somos hermanos, andamos peleados, nos amamos, nos queremos, nos desamos de la madre. Y, pues, el viejo ahorita va a explicar por qué se salió. Eran muchas cosas que él me contaba que estaba pasando. Y, pues, su mente ya no andaba en el lugar donde tenía que andar. El viejo andaba bien loco, el viejo andaba bien loco, el viejo ido por ahí. Ah, sí. Creo que me lo topé una vez en Vegas, por ahí, o algo así, compa. ¿Neta? No, ese fui yo también. Cuéntanos, Robert. Pues, sí, como dice mi papá, aquí andaba bien loco yo, andaba en todos los lugares, me miraban, pues, ahí, pues, andaba, pues, ya, como uno dice, sin control. Sin control, andaba con gente mala, gente, obviamente, nosotros, mucha gente piensa que somos malos. Ah, que somos mafiosos, que todo ese rollo, pues, me explico. Pero no, más bien, queríamos ser. Íbamos por ese camino, nos juntábamos con esa gente. Teníamos gente que, hey, compa, dispara y disparaban, pues, me explico. Sin vergüenza, pues, me explico. Sí, sí, sí. Y, pues, yo andaba bien perdido, pues, yo, con que le decía a la gente, así hablaba, pues, ahí, si tú tienes que parar, vas a disparar. Y ellos, pues, así, desgraciadamente. Andamos con puro vato pendejo, así se puede decir la palabra. Puro vato que andaba drogado, drogado, fumado, haciéndolo a sus pinches globos. No voy a decir que somos santos, le decimos de todo. Y, pues, yo lo digo porque no tengo vergüenza de decir que yo hice esa madre, sino porque quiero decirle a la raza, si estás haciendo esa madre, para y sigue tu sueño. Porque ya cuando paramos es cuando nos empezó a ir bien, poco a poco. ¿Me entiendes? Uno empieza a reflexionar que uno cuando ando drogado no sabe lo que está haciendo. Ah, tengo dinero, tengo droga, mujeres, cogeyendo y toda esa madre. Uno ando perdido, ¿me entiendes? Y pasamos por esa madre ya, ¿me entiendes? La neta no me gustó. La vida recibe esa madre, si te llega, hasta ahorita, sí, me gusta pistear, salir, pero con control, ¿me entiendes? Ahorita ya sabemos lo que estamos haciendo, pero ya con droga, mota, coca. No, no, esa madre vale verga, ya uno ya ando bien loco, pero como le digo, yo sé que muchos cantantes que siguen haciendo esa madre, pues son problemas de ellos, pero nosotros tratamos de dejar buen ejemplo a los que escuchan nuestra música. Sí, a veces cantamos media cosas que ya andamos en carros blindados, pero es pura emoción, ¿me entiendes? Es puro corrido así, pero tratamos de seguir el camino donde la gente puede escuchar nuestra música y seguir ese camino bueno. Y felicidades en eso, porque yo sé que en esa industria mucha gente sabe que no es fácil porque hay mucha tentación. Mucha tentación. Mucha tentación. Como esta que me está dando ahorita. Sí, 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 el cafetero. El cafetero. El cafetero, viejo, ¿dónde anda? No, 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 no. No, y shout out, shout out to Michael Luna, porque patrocinó hoy el cafecito y es nuestro sponsor del episodio, saludazo. El viejo quiere que doble el podcast con una o dos horas de él. No, no, no. No, y sabes lo chistoso de lo que estabas hablando, sorry, no más quería ir al tema. Ustedes de lo que han aprendido, obviamente, ya han pasado por esos tiempos bajos, se puede decir, ¿verdad? ¿Qué fue uno de los tiempos más bajos que ustedes pasaron? Que se recuerdan y que aprendieron ahí, porque mucha de la gente aquí mira su vida. Y dicen, es puro lujo, puro diversión, puro esto, pero... Yo voy a decir el mío. The back end is different. El mío fue malo y bueno, la misma vez. El mío fue casi perdiendo mi vida en la cárcel. 30 años, imagínese, esa madre. Por andar de vado, por andar queriendo pelear con un vato que lo quería matar, por haber... Disculpa mis palabras. Teníamos la canción de Si me ven pegando, ya en TikTok la gente estaba poniendo la bucana en su suelo rojo y todo ese rollo. Y pues en ese tiempo yo sé que andaba peleando el caso y no quería grabar, no quería grabar porque ya... Dije, ya terminé aquí, voy a la cárcel por 30 años. Encarnar aquí, me marca, viejo. La canción millonaria. Si me ven, levántese. Y no teníamos feria, güey. Neta, ese tiempo no teníamos... Teníamos para sobrevivir nomás. Tenía como dos mil bolas, así. Así, man. Y aparte los videos y todo. Y pues sí, nos fuimos allá a grabar la de Si me ven con mucho ánimo. Motivado porque mi carnal siempre la cantaba, siempre decía que esa rola iba a ser el putazón. Y pues gracias a Dios sí fue. Sí fue, la grabé una vez y no pegó. Y dije, pues hay que hacerla con chalchetas. Y la hicimos y... La grabamos y pegó algo bien. Y de ahí fui al bote. Pero me fui contento. ¿Qué tanto desde que la grabaste y empezó a pegar te fuiste al bote? Cuando la grabé fue como abril. Y como para mayo ya tenía como un millón de vistas. Son dos meses. Y pero de mayo ahí ya estaba generando. Yo cuando fui a la cárcel ya tenía como casi 10 millones. Casi 10 millones. Y esos ya son números que uno no casi mucho agarra. Pues en ese tiempo eran números grandes. Ahorita ya cualquier puede alcanzar eso. Pero todavía está duro, ¿me entiendes? Y pues sí, fue a la cárcel. Y andaba... Pero yo me fui contento porque me dieron un tiempo donde podía hacer. Y podía salir. Y hacer más música. Y pues yo tomé a la cárcel como un buen ejemplo. Como a escribir. A como pensar qué voy a hacer cuando iba afuera. Es donde se quería andar mejor. Una parte no la probó. Joder, todo diferente. Una cruz. Una cruz. Imagine. Y ahí es donde estaba hablando con mi carnal. Y mi carnal ella dice, no quiero cantar. Y sí, lloré. Oye, me cuelé el pinche ojo de la examina. Y estaba llorando y si te miran llorando ahí te meten una calentala. Sí, pues eso fue una etapa bien dura para mí y buena a la misma vez. Porque aprendí a ser esa madre, a no pelearme con nadie. A no sacarle armas. Es solo de matar. Porque esa madre solo basta 20 segundos para terminar tu vida. No muerto, sino pues en la cárcel. O con consecuencias malas. Y eso fue una etapa bien dura para mí. Pero mi carnal también. He pasado por mucho mi carnal. Son cosas que también las dicen en sus canciones. Que andaba loco, perdido, drogado. Y pues las amigas, las tú, tú platíclas. Cuéntanos Roberto, de un tiempo muy bajo y como saliste de ahí. Porque most situations, aquí vamos a hablar Spanglish. Pero most people cuando van por situaciones así, you can either get bitter or you can get better. And I know you guys have gotten better. Yeah. And it's nice to see that. Porque como latino, latino, yo sé. Hay mucho que gente no sabe de lo que pasa atrás, de lo que uno pelea cada día. Y la cámara, yo no sabe nada. O sea, esto puede ayudarle a alguien más. Acércate al micrófono, viejo. O acerca al micrófono, uno de los dos. No, pues la neta no sé cómo empezar este rollo. Yo digo, la neta, pues faltar el respeto a mi mamá, a mi papá. Es una cosa muy grande. Que uno piensa, oh, la droga es una cosa. Pero también, faltarle el respeto a tu mamá y tu papá es mucho más peor. ¿Me explico? Hacíamos drogas en su cara. Eh, mamá, pómale la marihuana. Así de prenderos. Mi mamá no sabía cómo reaccionar, pues. No sabía lo que me mandaba. Como que, como que si ya me hubiese tomado un pinche toque, güey. La neta, güey. Así de neta, mi mamá. A veces, güey, no teníamos dinero y ella nos compraba la mota, güey. Porque sabíamos que éramos adictos a esa madre. Pero adictos, güey. Adictos, adictos. Pero yo fumaba para hacer canciones, pero tú ya sabes. Era fumar y fumar y fumar y fumar. Y esa madre es dinero. Pero hay que seguirle aquí con mamá. Mamá, chín. Y nosotros, yo no tenía feria. Allá apantallaba y usaba ropa. Y lo poquito que tenía, lo invertía, pues. Me explico, para verme bien, pues. Porque éramos artistas. Uno, pues dice, uno se tiene que ver en mamá. Y sí, pues, mi mamá. Nosotros, desgraciadamente, nos ganábamos diez mil bolas. ¿Te acuerdas, compa? El compa Jason que anda allí. Allá, allá, allá. ¿Dónde andaba el viejo? ¿Tú cuándo llegaste? Studio Magic. Studio Magic. A su madre, el viejo, para acá. ¿Quién más quieren? Ahorita aparece Larry Hernández. No, manches. No, chapa usted. So ganábamos la Feria Machín. Hacíamos Flyers. Y nosotros agarramos a Fuerza Riga cuando no era nadie. A Tercer Elemento, a Junior H. Nosotros éramos un underground. Y toda la gente, Don Morrillos, se acercaba. Nosotros vendiendo drogas y todo el rollo, pues. Éramos malos, güey. La neta, la raza antes, güey. La neta, dejamos la música a un lado, güey. Toda esa gente, dejamos la música a un lado. Y empezamos a hacer pinche party atrás de las yardas, güey. Pinche con globos, güey. Y con alcohol, güey. Vendiéndole pinche y dejando menores de edad tomar. Esa madre vale madre. Y ahorita siguen haciendo. Y por eso, como no puedo jugar, pero esa madre ya no tiene que aprender, güey. Gracias a Dios, nada malo nunca pasó en nuestros eventos. Porque éramos bien responsables con las seguridades. Sí, sí éramos malos, pero teníamos en mente que hay que cuidar a la raza que anda aquí. Pero ya dejando menores, no manches, esa madre ya. Es otro rollo, ¿me entiendes? Pero éramos menores también. Tienemos 18, 17 años. Pendejos, no sabemos lo que estamos haciendo. Y pues ahí jalamos muchos grupos, como dijo el Fuerza Tercer, Los Perdidos, güey. Puro artista que está casi ya pegando ahí, ¿me entiendes? A nosotros nos decían, hubo un viejón. Ey, compa, vamos a traer tal, tal grupo. No, cobre tú dos dólares, tres dólares. No, compa, yo voy a cobrar diez dólares. No, que no va a pegar. Sí va a pegar porque va a pegar. Y gracias a Dios pegó y nosotros, era un line creo de nosotros. Yo me acuerdo que el compa ahí andaba sentado con nosotros un día amanecido. ¿Te acuerdas, Juanito? Creo que mi hermano andaba ahí, ¿no? Andaba amanecido y mi pa, el Juan. Ay, yo me voy a nombrar desvelada, entertainment, desvelada, récord. Ah, sí, es cierto. Machín. Allí ando train tracks, güey. Machín. Y íbamos a hacer un evento y de ahí comenzó, güey. Y de ahí nos fuimos, güey. Nuestra primera vez que tiramos para ahí, somos como unos tres mil dólares cada uno y por los 17 años, a la mierda. Nos fuimos a la casa. Mi mamá, a ver que regresas, me dijo, a ver que regresas, pendejo. No creo en mi mamá a nosotros. Mi mamá dijo, tú eres cantante, tú de esa madre no sabes hacerlo. Regresamos con tres mil, ¿qué más? Nada. ¿No creíste de mí? Así fue, nada. Es la neta, viejo, pero todavía le ayudamos a mi mamá con algo, ¿entiendes? No, ya, no, 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 no es que le ayudamos, nos quitamos, nos quitamos, nos quitamos. No, yo soy tu mamá, te tengo que quitar la mitad y nos quitó la mitad, viejo. Y dije, el porciento, dice, ¿dónde está mi porciento? El manager, manager, manager. Manager, sí. No, pues empezamos a hacer los eventos, muchos nos empezó a meter dos mil, tres mil personas donde hubo un momento donde estábamos haciendo, no cantábamos, pero hacíamos como cuarenta mil dólares cada uno. Haciendo puro evento, el Jimmy nos mandó mensaje felicitándonos tal y tal como un entertainment por atrás de nuestra mierda, nosotros somos cantantes, güey. Le mandaba mensaje, le mandaba mensaje, pero el viejo lo ignoraba. Antes éramos unos mocosos, neto, cantábamos bien, güey. La gente, hey, güey, ¿por qué estás haciendo esta madre si cantas, güey? Pero nadie nos apoyaba, ¿me entiendes? Sí hubo apoyo, pero no hubo apoyo, ¿me entiendes? Y pues sí, nos empezamos a meter en cada flyer, güey, ahí cantar, promocionarnos. Cuando metíamos grupos así, ya pegando, ¿me entiendes? Pues ahí es donde empezó todo eso de desvelar, desvelar entertainment. Pues nosotros tenemos una historia en larga, loco, nosotros hemos hecho de todo, ¿me entiendes? Hemos hecho de todo, nos ha tocado estar con Tuns, Culiacán, a la edad de 14 años, la industria de los otros, los gemelos. Estoy hablando yo de mi hermano porque así lo miro yo. Ya viene de trayectoria, donde están los corridos, movimiento alterado. Y yo miro muchas razas ahí, está cantando y tal y tal. Y lo respeto, ¿me entiendes? Por ahí hay muchos vatos que se la tienen de grandes, pues, ¿me entiendes? Y yo lo respeto, güey, tal y tal, yo tengo mi puesto, mi hermano aquí tiene su puesto. Y sí, hay veces que uno te manda la verga, nomás porque ya no andas pegando. O no tiene los mismos números ahorita que él tiene, porque ahorita anda en su momento. Y esa madre sí me cala, güey, porque nosotros, güey, somos raza, güey, hay que hacer pinche música para todos, ¿me entiendes? Pero, lástimamente, güey, nosotros, hablo de todos los cantantes, y yo me meto ahí también. Y no lo vemos así. Ah, si tú no andas al mismo nivel que yo, no somos un dueto. Te mandan a la verga. Y pues yo ya me cansé, güey, de siempre andar quedándome callado, güey, que, ah, verga, pues, todo bien. Yo me agüito, güey, la neta, yo quiero un día tener ese privilegio, güey, de mandarlos a la verga también, güey. Porque a mí, güey, son varios artistas que me mandan a la verga, ¿entiendes? Pero no me agüito, güey. Yo sé, yo sé, yo más, lástimamente, güey, yo sé que no soy como ellos, güey. La persona que manda a la verga, si un día estoy pegando, yo tengo mi nombre allá afuera, güey. Por acá hay quien tiene su momento, así va la pinche, madre, ¿dónde estás aquí, güey? Y otras bajando poquito, y otras acá, y así va esta madre, güey. Uno no puede estar arriba mucho aumento, ¿me entiendes? Ahorita el peso está pegando y, pues, la neta, le llego y lo puedo hacer. Pero yo, güey, sí me agüito, ¿me entiendes? Yo soy una de esas personas que si un día me piden un dueto, la misma persona que manda a la verga, hay que hacerlo. Yo no me voy a cerrar las puertas con nadie. Y hay muchos que sí, güey, ¿me entiendes? Y esa madre, la industria de la música es que esa madre vale verga, güey. ¿Por qué crees que es? Porque sí, aquí tenemos muchos clientes que son artistas. Si nos cuentan eso. Son números, güey. Competición en vez de colaboración. Diego, son números, güey, que se van con la mente, güey. La finta. La finta, ah, verga, tengo 40 millones. Güey, verga, tengo como pinche 7 videos con 80 millones de vistas. ¿Me entiendes? Ahorita la música está pegando más, güey. Y no es porque agarran likes, 100,000 likes, 50,000. Está bien, yo agarro casi, no igual, pero sí tengo mi público. Pero la gente no lo ve así. A ver, yo tengo más números que tú. O andar con uno que los números están así. Es como Gerardo Ortiz, pa. Una admiración para ese viejón. Yo canto correo gracias a él. ¿Pero tú crees que un vato ahorita le va a dar la oportunidad a Gerardo Ortiz? Una madre. Si se le da la oportunidad, ese compa va a explotar. Es la envidia. La gente no quiere que Gerardo Ortiz pegue. La gente quiere que, ah, ya está aquí. Quiere verse mejor. Ah, yo ya estoy mejor. ¿Me explico? Eso es la música. También, lo que dijo mi hermano, y eso es otro punto también. De que la música, la gente, es como yo, pues. Yo si un día pego con los corridos, yo nunca en mi corazón voy a decir, yo pegue por mí. Yo pegue por Dios y pegue por Gerardo Ortiz. La inspiración viene de uno, pues. La inspiración viene de uno. La mera verdad. Y a mucha gente se les olvida. Y yo, ¿para qué mentirle? Yo un tiempo, en 2019, envidiaba mucho a Gerardo. Porque yo dije, yo la verga voy a ser mejor. Perdón por las malas palabras, pero yo voy a ser mejor que él. Pero luego, cuando conocí a Dios, Dios dice, hay que ser agradecidos con los que te ayudaron. Y, pues, obviamente, físicalmente nunca me ayudó, pero me inspiró en la forma de YouTube. Cómo se vestía, cómo cantaba, cómo se mueve. Es que antes, güey, tomamos todo como verga. Hay que ser un dueto y una vez, no es que te mandan la verga, se nos pone atención a los mensajes. Uno se pone a pensar, ¿qué, güey? ¿Me entiendes? Pero es entendible, es entendible. Ah, sí. Obviamente, hay veces que, por ejemplo, y mi hermano también, mi hermano a veces le manda muchos mensajes y a veces no contesta. ¿Me explico? Es entendible, ¿me explico? Obviamente, a lo que me refiero de ese modo, a lo que me refiero es de que hay gente, desgraciadamente, que no te va a querer ver más grande que ellos. O que están aquí abajo, pero si no es la oportunidad, este compa, este compa, va a pegar. Es como pez o pluma. Ese pez o pluma, yo no le entro ni escucho su música. La neta, yo nunca ni sé, ni dos canciones, La Rona Armado, ni tres de pez o pluma, ni... A lo mejor, el único, Fuerza Régida. Ese morro le busca, le busca, le busca, le busca, le busca. Pero a lo que me refiero es de que pez o pluma agradeció a Nata. Oh, que yo soy, ¿quién soy? Gracias a Nata del Cano. Y él también invita a Luis R. Conríquez a sus conciertos. ¿Y quién fue el primero que le dio un dueto? Luis R. Conríquez. Y Junior H. Y no, él lo puso al momento donde está, porque gracias a Junior H. ¿Por qué está pegando mucho? Porque él agradece. Sí, a lo mejor no es de Dios, canta música bélica, pero sus frutos. Demuestra agradecimiento. Es agradecido, es agradecido, uno está arriba, wey, porque nunca se olvida de las personas que le ayudaron, wey. Un día, y lo peor, yo ya lo vi, bro, yo ya lo vi, yo la vi. Hay gente que desolvida quién nos ayudó y luego es cuando ellos empiezan a bajar y empiezan a tocar la puerta y dicen, compa, ¿qué rollo? Te acuerdas de mí, y es cuando, pero pa, te olvidaste de mí, pa, qué rollo. Yo para serte sincero, a mí yo con lo del Cristo, en un momento pegué bien rápido, pegué bien rápido, en un mes, y agarraba de un millón, en un mes, y mi hermano me decía, hey, Roberto, sigue le echando ganas, hay que trabajar en ti, el compa Rey, el Rey Benzapia, y yo le dije a mi hermano, ay, pa, yo soy un chingón, yo voy a hacer un dueto con Farruko, me llegó un dueto con Justin Bieber, porque sí me llegó, pero yo me quería más chingón que ellos, ay, Dios me ama, y me dio más que de otras personas, ¿verdad? No, desgraciadamente, mi hermano fue el primero que me dio el dueto, mi hermano me dio, perdón, me dio el dueto, el primero sin que, sin, ah, que yo esté menos, él me levantó más ching, me levantó y ya le estaba cerrando la puerta a él, y es cuando andaba bajando, ya lo del Cristo, ya andaba bajando, andaba bajando, andaba bajando, y dije, qué rollo, qué está pasando, no, dije, qué está pasando, la neta, y luego me puse a reflexionar y dije, no mames, le cerré la puerta al que me ayudó. Es cerrar puerta, no, no es lo que lo quiere decir, si uno, uno cuando ya está pegando, güey, cuando envía el número, se le olvida que está pegando, güey, verga, está pegando ya la, verga, ya la hice, y se te olvida, ya no tienes la misma hambre que tú tenías antes, que cuando ya no estabas pegando, ya no grabas, ya nada más estabas disfrutando lo que ganaste, es el dinero, y te lo digo porque así pasó conmigo, lástimamente, güey, cuando yo pegué, decimos un dueto con fuerza, güey, una canción mía ahí que compuse, ah, verga, güey. La de no les afloje, ¿no? No le aflojo. No le aflojo. De ahí, de ahí, güey, no me agarré, güey, tenía que sacar y sacar, pero algo me puso un tumor en la pinche voz, güey, ya no podía grabar, loco, ya no podía grabar, y le dices, tienes que sacar, y tú ya sabes, cuando te pegas una canción y te pegó otra, tienes que seguir sacando para que te pegue. Yo dejé de grabar como por cuatro meses, cinco meses, y siempre me dije, ya estás bajando, loco, por mí. Ahorita ya son Dios, me lo miro así, güey, yo lo miro como un buen momento ahorita, güey, para reflexionar y saber qué sacar, güey, porque ahorita mucha raza, güey, está sacando la misma música, güey, loco, y los otros, güey, yo me recuerdo, güey, que a mí me gusta sacar música que nadie me ha sacado, güey, y yo empecé de eso, lo de la motivación, güey, y empezó a sacar otro grupo que canta de motivación, que está llegando a la feria, y yo sé, güey, que yo fui uno de esos primeros que la andamos mejor, güey, que andamos mejor, loco, no le aflojo, que ahora vamos para adelante, loco, ahora todo es diferente, ahora tenemos dinero para gastar, y ahorita todos están sacando así, loco, pero yo no me agüito, güey, yo sé, güey, que a veces, güey, no van a decir que se motivaron con mi rola, pero yo sé que sí, güey, porque yo me motivo con otras rolas de otros artistas, güey, pero yo no me agüito, güey, esa madre me hace sentirme bien, porque comenzamos algo que nos estaba dando, güey, así me entiendes, y pues, es algo, güey, que esta música tiene, lo que tenemos que tener aquí en esta música regional, güey, es más apoyo, güey, entre todos, aunque uno está abajo, güey, sí, güey, yo tengo amigos, güey, que he grabado con ellos, y no son nada, güey, pero yo sé que un día van a ser, güey, y un día podemos estar aquí, loco, y abajo, y mañana podemos mandar más arriba, y si le hagamos un favor, imagínate, güey, y te lo dijimos el otro día, verga, loco, hay que hacer algo, no, o no te contestamos, y mañana andas arriba, tú te vas a recordar, güey, este me mandó a la verga, pero no vas a decir nada, porque así lo ve, así lo ve, y Juan no me responde, Juan no me responde a veces, no, no sé eso, güey, loco, yo tengo tres celulares, pero aquí andamos, no le quede mal, yo sé de mi palabra, y yo no, a mí no me gusta tener mucha comunicación, pero si yo digo algo, lo voy a cumplir, ¿me entiendes? Yo aquí ando abriendo puertas, las puertas hay que tenerlas abiertas, no cerradas, y pues hay que darle para adelante, hijo, ¿dónde está el cafetero, oye, Juan? Refill, refill. No, y dijeron algo muy importante, que no sé si ustedes que están oyendo esto en la casa notaron, pero como dijo, y ahorita mucha gente, un video o dos están pegando, pero eso es lo, ahorita es lo fácil, lo difícil es mantenerlo, mantenerlo cuando estés arriba. Y es duro, güey, y es duro, tú dices la neta, güey, porque uno tiene que sacar putazos tras putazos, tras putazos, y yo sé que lo podemos hacer otra vez, esa madre, esa madre no me preocupa, esa madre ahorita mucha gente, que nos está pegando, y yo sé, güey, que un día, güey, los del Cristo, los que me lo van a mandar arriba, güey, y van a ver, güey, que nosotros vamos a hacer la diferencia en apoyar a todos, güey, si tú me mandaste a la verga, yo sé que, viejo, hay que hacer algo, ¿me entiendes? Es mejor tenerla abierta que cerrada, ¿me entiendes? Porque yo vengo de que, donde todos nos son míos, güey, ¿me entiendes? Hasta ahorita, viejo, la neta, hay mucha gente que nos ve trabajando, sacando música, hay que hacer algo, güey, nada, les cuesta. Tienes tu estilo, tú tienes tu estilo. Y no ando ardido, güey, si no, me molesta nomás, me molesta como está la industria, esta madre, la música. Y yo sé, güey, que si fuera por mí, güey, quiero, gracias, viejón, quiero hacer un disco para todos los artistas de Los Ángeles, y grabar un dato con ellos, porque se merece el apoyo, güey, esa madre. Hay mucho talento aquí. Sí, hay mucho talento, aunque no pegue la rola, pero que se ve que tratamos, güey, de ayudarlos, güey, y darle la mano, porque a muchos, güey, les hace falta eso, muchos les hace falta el apoyo, que... Y lo peor, güey, desgraciadamente, lo peor desgraciadamente, lo peor desgraciadamente, es que uno le guarda, hay que seguir, tú, por ejemplo. Oh, y se le olvidó la, el creamer, el creamer, el creamer, el creamer, se le olvidó. No, manches, loco. El creamer. Esta madre paseada, no. Espresso. Oh, black, espresso, ajá. Eso, sí salía café negro. Roberto, ¿sabe qué decías? El propósito aquí es que, no el propósito, pues sí, el propósito también, ¿verdad? Uno le guarda rincón a sus artistas también. Yo admiro a esa artista, yo la admiro, yo la admiro. Le mando mensaje, le mando mensaje. Ay, es un dueto con uno, ¿por qué no puede ser conmigo? Y con el tiempo se guarda un rincón que le tiene tanto odio hacia una persona. Y a mí me pasó también, pues, de guardarle el rincón a fuerza, a muchos artistas, pues, sinceramente, pues, sin lengua a la boca, me explico, porque pues yo dije, ah, no mames, yo también ahí estuve, bro, cuando no andabas pegando, la mera neta, yo fui el primero que le dije, bro, yo creo en ti, bro, yo te voy a firmar, primero de Rancho Milde, bro, la neta, así, y el morro me dijo, no, bro, es que nosotros no tenemos traje, no podemos, bro, ustedes van a pegar, y sí pegaron, bro, y no tengo envidia, ¿sabes por qué? Porque yo cría en ellos, ¿me explico? Pero se les olvida, pues, y obviamente, a lo mejor, no tuve que decirlo, si pasó, yo los bendiga, ¿me explico? Yo no los miro como olvida, güey, sino siguen su camino, güey, es como que a la verga, aquí están seis compas míos, güey, ¿me entiendes? Y aquí andamos enfrente, y andamos pegando, y nomás empiezas a caminar, pero si te miran, te saludan, y no ando hablando de nadie, nomás es un ejemplo, uno, así como yo, güey, si cuando pegué, güey, yo empecé a caminar, pero se manda mensaje, como anda, viejón, Simón, hay que hacer algo, a veces, güey, no es que se te olvide, no hay comunicación, eso es lo que le faltan los artistas, güey, que ya se te subió, loco, esto, esto, y por eso trato, güey, de comunicarme con todos, los que conozco, poco a poco, para que sepa que aquí andamos, güey, aquí andamos, no nos hemos olvidado de nadie, ¿me entiendes? Yo sé que hemos ayudado mucho, y estamos agradecidos, güey, ¿me entiendes? ¿Sabes por qué? Porque esa madre nos empujó a ser mejor, güey, nos empujó a ser mejor, güey, no, aquí envidia no hay, güey, una envidia no hay, nunca haber, cero. Yo le mandé un mensaje a Gerardo Ortiz, hace no sé cuánto tiempo, y sí lo envidia, como te dije, le dije, la neta, viejo, te envidié, bro, la neta, no sé por qué le dije eso, pero el propósito fue que le dije, porque pues obviamente siempre quise ser como él, pues, ¿verdad? Y no se me estaba dando, no se me estaba dando, no se me estaba dando, y lo que te digo, pues, yo tuve que ser humilde, y tuve que humillarme y decir, ¿sabes qué? Pues, gracias a él, ¿por qué, por quién, por qué canto corrido? Y esa madre, mucha raza que está viendo, va a ver que, ah, este güey envidió, no, güey, eso es para que los artistas miran, güey, que uno te pueda admirar, güey, mucho, güey, y a veces, güey, uno por no contestar a uno, güey, ok, muchas gracias, te respeto, uno empieza a agarrar eso, ¿por qué? ¿por qué no me contesta? Y hay muchos morros, güey, neta, hay muchos morros de que quieren cantar, güey, que quieren tocar la guitarra, güey, que, hey, you influenced me to sing, y trato de contestar a todos, no te voy a decir que le contesto a todos, porque es mentira, güey, pero trato de comunicarme poco a poco con ellos, güey, porque esos morros, güey, andan con la ilusión de ser como usted, o mejor, güey, o como todos, güey, y si un mensajito, viejón, échele ganas, usted va a ser grande un día, esa madre, güey, la puede motivar y puede ser más grande, pero hay que seguirla para adelante, loco, hay que siempre andar bien motivado, güey, en tener la fe en Dios, y darle para adelante, loco, nunca hay que andar aguitados, siempre hay que andar bien, positivos, porque lo que es negativity, güey, esa madre te mata, a veces yo lo llevo, pero ahí está, siempre voy a andar a un lado, un poquito a un lado, pero hay que saber ganarle este lado. Ya, no, 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 tienes mucha razón, me recordó lo que estaban comentando de un zen que decía de, que odio es como tener tu veneno, queriendo que esa persona se lo tome, pero te lo estás tomando tú, te consume de adentro, y no te deja progresar, y yo entiendo completamente porque así pasa en todas las industrias, y de aquí a aquí nos llegan muchos, muchos músicos que van empezando también en la industria, y qué tips recomiendan para poder combatir todo ese envidio, esos odios, porque no es fácil, especialmente si eres latino. Yo te voy a decir algo, si uno te cierra la puerta, loco, hay otras 10, 20 más, no te quedas atrapado con este loco nomás, hay que seguirle para adelante, hay muchos frutos, ¿me entiendes? Hay muchos, como te puedo decir, si un restaurante no te gusta todo así en el otro, ¿me entiendes? Hay muchos para escoger, o sea, hay que seguirle para adelante, no rajarse, y toda esta madre en la música tiene su tiempo, no nomás es que, a verga, saca una rola y va a pegar, y si pegaste, loco, pues hay que seguirle, no nomás porque pegaste con una rola, no te crees que ya pegué, no, pura madre, loco, tienes que tener 10, 15, hasta yo no los tengo, loco, me faltan, pero yo sé que con tiempo se va a conseguir todo esa madre, pero, como le digo, es un consejo para todos, hay que andar motivado, nunca hay que aflojarle, never be satisfied on the stand, hay que siempre seguirle para adelante, estando de aquí, trata de seguir los pasos, porque cuando ya te sientas a gusto en un lugar, ahí es donde vas a darle verga, porque es donde poco a poco vas a bajar, y esa madre, no es que me pasó a mí, sino porque, como te voy a decir la neta, valió verga lo de mi voz, ya me sentía no la gran verga, porque nunca fue ese tipo de persona que, y luego decir la neta, sí, me ven con rol y toda esa madre, esa madre no me distingue a mi persona, si me una persona lo saludo, si hay morros, ¿cómo andas? Hablo con ellos, ¿entiendes? Trato de comunicarme con ellos, porque, como le digo, esa madre es importante, hay que saber tratar a la gente que no están en su lugar, ¿entiendes? Es porque, esa madre, güey, puede afectar a los morros, güey, si tú los tratas mal o que lo ignores, camino, nada cuesta nada, güey, y pues gracias a Dios, güey, puedo decir la verdad, yo nunca fui ese tipo de persona con nadie, y a veces lo llevo en mi corazón, ¿por qué no soy así, güey, con la gente que me trató mal, güey, o que me ignora, güey, ¿entiendes? De todos modos, le mando mi bendición, loco, que tengan más éxito, y si no andamos en el mismo lugar, pues pronto andaremos ahí con ustedes, para saludarnos, porque de aquí abajo a lo mejor nos van a saludar, ¿entiendes? O hay que seguirle para adelante, y pues tener la mente bien, bien positiva, y pues todo está en las manos de Dios, ¿no? O sea, agradecido, agradecido, obviamente, eh, nada, agradecido, la neta, mi hermano, ¿eh? Hablé por él, tenemos ahí, yo estoy diciendo, yo hablo lo bien, y él tiene que decir lo malo que no puedo decir yo, la verdad, la neta, loco, y el que se agüita, que se agüita, viejo, la neta, ahorita no odiamos a nadie, y aquí andamos bien, loco, aquí andamos bien, gracias a Dios, y pues aquí dejándonos. Su yin y su yang, ahí está. Vámonos, la izquierda de la derecha. Y el yang-yang. Bueno, qué chingón, y pues obviamente, no, muchas gracias por abrir así, porque yo sé que no es fácil, a veces son temas que, especialmente como latino, hombres, no se hablan. Y no, muchos van a hablar así, wey, loco, y muchos van a mentir, wey, de que esto, esto, no vio con la verga, si la gente se agüita aquí, pues que se agüite, loco. No estamos tratando de quedar bien con nadie, loco. Aquí estamos diciendo la verdad, y si uno se agüita, pues a la verga, pues qué podemos hacer. Ya. ¿Me entiendes? Ya, y por eso, esta plataforma, por eso la tengo yo. In the sense of, este podcast no es, sí es de business, de education. Lo tienen muchos, pero con poco se habla. O a veces uno te trata de sacar, y se sacó, y pues qué podemos hacer. Ya, ya, ya. Esta madre fue la que, el cabecito. Ya, y no, y por eso vino el güey pa' acá. La Lucita, Michael, el chico. No, y les agradezco mucho por ser open. Y esto es loco que andan haciendo allá, andan modelos, ¿qué rollo? Nomás escuchando, escuchando. No, pues tiene que hablar también. Aprendiendo, aprendiendo. Está cargando el chi. Ajá. Y no, y quería preguntarles un poquito sobre su relación con Rancho Humilde. No, pues gracias, andamos bien, sí. A veces, andamos peleamos, güey, como todo, güey. Hay pinches malos confundidos, güey. No los odio, güey. Los amo más bien porque siempre quiero estar en la compañía. Sí, a veces no da la atención que uno quiere. No, no, no lo da la atención que uno quiere. Ocupa. Pero esa madre, tenemos que seguir siguiéndole, ¿me entiendes? Uno, a veces muchos morros, güey, quieren firmar, güey. A la verga, este Jimmy me va a firmar. Ya la hice, la verga, loco. Ahí te vas a firmar, vas a andar parado hasta que tú sacas música y pegas, loco. ¿Me entiendes? Y yo te digo, la neta, las compañías sí lo ven, loco. Firman porque ahí saben que hay una tirardín que a lo mejor va a pegar después. ¿Me entiendes? Solo voy a hacer un consejo a todos, güey. Hay que pegar primero y llegar con un propósito. Ahí yo dije, güey, tengo esto, 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 quiero esto. No quiero, pues hay que seguirle. Porque hay muchos que se agüitan, loco. Yo miro que hay muchos que están en la compañía de rancho y andan agotados, pero no es culpa de ellos, es culpa de ellos por firmar. ¿La moción? Sí, era la moción. No pensaron, loco, no pensaron. Y yo me agüité conmigo mismo cuando firmé porque yo andaba, yo iba a la cárcel, loco. Yo iba a la cárcel, yo dije, Jimmy, hay que firmar, loco. Y fue muy great y no fue a la misma vez. Porque dije, verga, salí, pegué, pero a lo mejor si no hubiera firmado me hubiera motivado en hacer las canciones. O sea, todo tiene un porqué, un sentido, güey. No andan agotados y no los respeto porque esos muchachos, güey, la mente la tienen bien, güey, y saben lo que hacen, güey. Por eso están donde están. Mucha gente habla mucho más de Rancho Mil, güey. Pero la neta no tengo nada que amas. La neta, la neta, humildad de Jimmy, cuando le hablo, me contesta con un modo, como hermano, papá, no sé, un sentido muy bello. Compa JV, pues, la neta, un empresario pasado. No conozco mucho Rocker, no, pero no hay nada contra ellos. Al contrario, me sacaron un contrato y eso también siempre lo va a llevar de corazón. No, pues, no tenía. Mucha gente anda hablando de Rancho Mil, que son ratas, que es el otro y que para papá. Pero siempre es como una relación. ¿Por qué? Siempre hay que ser bueno y malo, güey. Sí, 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 there's two sides to everything. No te voy a decir, güey, que ver, con ellos me las llevo a toda madre, porque sí, no, güey. Si algo no me gusta, yo les digo la neta. Y por eso a veces quedó mal. Pero prefiero no quedar mal. O bien a la misma, prefiero andar en lo que yo siento. Pero de todos modos, güey. Un momento donde nosotros nos enojamos. Yo me enojé mucho con Jimmy y con JB. Y nos mandé a la verga, sí, en pocas palabras nos mandé a la verga. En celular y que le marcaron a mi hermano. Sí, cierto, la primera vez. Machín y yo, y pues, lo vi en el cenario. Hey, Jimmy, discúlpame. Hey, compa, JB, discúlpame. Era un enojo. Y también ellos se prestaron, porque si no fueran otras personas, váyase para allá. So, ninguna persona, ni uno empresario, ni un cantante va a ser perfecto. Me explico. Y ellos, me puedo reflexionar mucho con ellos, porque... Saben perdonar, güey. Machín. No, una vez no lo llevan a Rincón, güey. Y no, güey, no lo llevan. Y yo tampoco, loco, yo tampoco. Son buenos muchachos de empresarios. Y pues, yo digo que si fueran malos, ellos no los tendrán donde están ahorita, loco. Y pues, el sueño de uno es andar en esa posición. Y con pocas cosas hacer. No nomás porque, verga, ellos están ahí y pues, ay, yo sé más, mejor no, loco. Si vamos a andar ahí mismo, pues hay que hacerse referia, loco. Hay que hacer todo junto. Y yo sé que muy pronto, güey, voy a tener mi empresa pegando y todo eso. Ahorita no lo estamos moviendo nada, levemente. Porque la neta, pues no es el momento, porque estamos concentrados en música, güey. Ya cuando uno ya está pegando, pues ya le podemos hacer esto, ya se puede manejar más bien. Pero así bien con Rancho, la neta, está bien. Sí hemos tenido malas y buenas. Como todos, güey. Yo y mi hermano también. Lo peleamos, loco, decimos entre uno y otro, pinche, me da como si tengo un tumor atrás a la vera cuando ando peleando con este. Pero hay minutos después, lo marcamos, luego cómo andas bien, Simón. Y esa es la madre, güey, si uno no anda peleando, alegando de esa madre, pues somos hermanos, nos andamos bien. Porque. Entendimiento. Tú sabes, güey, aunque apenas te conozco y hablamos y hablando, nunca vamos a andar en la misma página, loco. Vamos a ver que estás mal. Pero así, imagínate, tendrás un amigo así, sí, sí. Sí, güey, ya, dime no, güey, la verga. Dime no, güey. Dime no, loco. Ocupas esa madre en tu vida, loco. Diles no un rato. No. No, pero. That's true. That's true. Farta, nos faltan dos minutos, loco. Eso es que no hemos empezado las preguntas, ¿eh? No, es que piensa la pregunta, loco. Nos está sacando la vida personal. No, no, pues este, y no más que todo, quería compartirlos con el mundo porque yo sé que, igual que yo siempre voy a estar en esta posición de que, si es, nos puede conocer mucha gente, pero va a haber tanta gente que no nos conoce, y es importante que también conozcan un poquito más de lo que es detrás de la escena, ¿eh? Porque la gente conecta con eso. No, Simón, y como lo que estamos diciendo, no es para que se huiten, y que somos envidiosos, no, güey. Más bien es para que sepan cómo está toda esta madre, loco. Ya. ¿Me entiendes? Para que sepan que hay amigos y no hay amigos, loco. Así es esta madre. Ya. Y, y la neta, gracias a Dios, güey, estoy en un momento, güey, donde estoy feliz. No ando pegando, güey, como antes a la verga, pero yo sé que mi nombre está ahí, pero estoy feliz, güey. Porque tengo hambre, güey, tengo hambre de sacar un pinche putazo, loco, y yo sé que un día lo voy a sacar. ¿Me entiendes? Ah, that's a good point. Y yo cuando andaba pegando, pues ya se me olvidaba lo que era fruto, pinche andar grabando, andar pinche maqueteándote, ¿me entiendes? Ya. Y pues, se siente bien, güey, perrearle, güey, porque a veces, güey, uno Dios, te tiene que bajar poco, güey, y, y, pues, para que sepa, voy a valorar esta madre, porque yo cuando andaba pegando, me estaba de gastadera, loco, andaba así, grabando, loco, gastadera, así, volando billetes. Y gracias, Juan, por traer todo este dinero aquí a la oficina. No, 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 regrésamelo, por favor. Sí, bueno, andamos ocupados ahorita, la neta. No, loco, pero La neta, loco, esta madre de Dios, güey Y yo lo digo en mi corrido, güey Dios te da, pero te quita, loco Y yo Yo admiro que Dios no me está quitando Porque estamos ganando todavía Tenemos una gira que va a llegar Si no, nos trajo Un poquito para abajo, loco, para reflexionar, güey Digo, ¿qué estás haciendo mal? ¿Qué estás haciendo bien? Estás pisteando, andas con muchachos, andas aquí Hay que cambiar toda esta madre Porque cuando andas arriba, güey Y tienes la mente mala, güey, ya valiste, es verga, loco Y yo te lo voy a decir Y le doy gracias a Dios, güey, que nada me pasó, loco Porque yo no sé si anduviera aquí Yo no sé si me tenían que matar Yo soy peleonero, güey, la verga Yo cantante, pero si alguien me dice Yo soy los putazos, loco Y esa madre no me gusta Esa madre no me gusta, loco Me ha tocado como cinco veces con unos vatos Que se creen vergas, güey Y me ha tocado pegarme un tiro Y gracias, perdido, loco Pero sí, güey, me lastimé la mano, güey Yo de morro siempre era peleonero, güey Y eso es No me gusta, güey Un pendejo no me te puede sacar la pistola Y ahí cago en tu carril, loco Y pues eso es lo que Dios, güey Te da, güey, para reflexionar, loco Mi hermano ahorita está bien, loco Ahorita la mente le tiene bien Sí, a lo mejor no anda como Arriba como todos Pero yo sé que un día va a andar ahí Y yo le dije, no sé, güey Porque cuando anda arriba, loco Ahí va a andar los que te humillaron Los que no tienen la oportunidad Pero nunca hay que cerrar la puerta a nadie, ¿me entiendes? Hay que ser diferentes y mejores Yeah, hopefully you guys took away what he said Porque mucha gente no entiende que La felicidad no viene cuando llegas a un lugar No viene con dinero Llegas en el camino, el pursuit of happiness Así Y mucha gente no entiende eso So I love that No, no, thank you for sharing I know, I want to go into some of the questions Que llegaron Llegaron muchas preguntas Y para la gente que está viendo esto por la primera vez Every week when we have new episodes En nuestro Instagram A Familia Farias Consulting Pueden ir Y en nuestras historias Vamos a poner ahí una cajita Un saludo para mi compa Jason Ando ahí sentado Jace Cantaritos Vámonos Aquí está representing Y trajo su barra Y todo atrás Allá está atrás Dice ¿Qué? 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 ¡Ay, ay, ay, madre! ¡El viejo! ¡Oh, boy! Siempre anda diciendo ¿Por qué no me agarra a mí? Pues no he probado tus tragos ¿Cómo quieres que lo contrate? Él tiene el caramel maquillado, ¿no? El viejo ¿Cómo quiere que lo contratemos Si no hemos probado una? Nada, ya Viejo Nos hace falta un pinche Cero alcohol Para mi carnal aquí El viejo Anda bien thirsty Ya No, y mientras hace el primer drink Vamos a ir por la primera preguntita Mira, ha salido el vivo en TikTok Ponlo, ponlo, ponlo Yeah, if you guys are watching us at home Cada semana pueden Y tienen la oportunidad De hacer preguntas En nuestro Instagram Que les vamos a hacer A los artistas aquí O a los guests que tengamos Obviamente las mejores preguntas Entran en el podcast Hay muchas preguntas Que no vamos a hacer Pero ojalá Este Para la siguiente vez Go on FFC's Instagram And you guys can comment there Reset, reset Reset Hay que comenzar Toda esta madre otra vez Esto no me dijo Porque si quería Porque yo no Porque me estaba viendo Que arriba Hace rato Por eso me estaba mirando Ey, por eso me estaba mirando Así Este güey Así era güey Digo No, no Next time We'll kick them out So First question First question Y en español Lo voy a tratar de ser en español Yo no en español Loco Aquí fueron mexicanos ¿Cuál es el mejor Advice O como ¿Cómo se dice Advice en español? Sugerencia El mejor consejo Que alguien les ha dado A ustedes Pues yo te voy a decir La neta Pues Hay muchos consejos Que tengo Y se me olvidan Pero yo sé Que mi corazón Los lleva Es como Mi hermano me aconseja Yo lo aconsejo Era güey Yo nunca tuve Un papá En mi vida Y Te voy a decir Lo voy a decir aquí Yo tengo Un padrastro Cerso Cárdenas Y es como Un papá Para mi Ya lleva Como dos años Con nosotros Con nosotros Y no somos De sangre Pero eso Nos ha sacado De todo Nos ha sacado De todo Y para mi Nomás viéndolo Es un gran ejemplo No me tienen que decir Nada Nomás viéndolo Así Acertándonos A mi mamá Con cuatro hijos Tres hijos No sé Qué rollo No neta Te lo juro Y a veces Esos son los ejemplos No te tienen que decir Si no más Viéndolos Y lo que hacen Porque sin ellos No estamos En la posición Y pues Hay muchos consejos Que tenemos Y no me puedo recordar Pero yo sé Que esa madre Nos ha empujado Para arriba Pero un gran ejemplo Que siempre Seguimos yo Mi hermano Y yo sé Es ver a mi papá Y el viejo Vino Milne No lo tiene todo No te voy a decir Que es rico Porque no lo es Pero él tiene un talento Que muchos no tienen ¿Me entiendes? Él sabe cocinar Es chef Y primeramente Dios Es un sueño Dárselo Y no se lo hemos dado No se lo hemos dado No te voy a decir Que ah verga Nosotros Nimos todo No la madre Y se siente bonito Porque cuando se lo damos Primeramente Dios Es un Para que sepa Que es algo Una experiencia Pues que no Es como ahorita No le podemos dar Esa madre Como te digo Uno a veces No sabe Valorar Todo ese rollo Hasta que lo ve Y yo lo empecé A valorar Más Y primeramente Dios Se le va a cumplir El sueño De ser un chef Reconocido Porque el talento Que él tiene También muchas razas Lo tiene que reconocer Y se va a reconocer Y con saqueros La madre Salso sushi A ver a ver Robertito Cuéntanos Bueno la neta Mi papá La neta Más bien Mi papá La neta Mi papá Mi amigo Todo La neta Consejos El viejo anda ahí Lo mira Lo mira callado Uno Pero Pero nomás con verlo Te motiva loco Te motiva Porque El viejo No se le ha dado Su sueño Y esa madre Él dio su sueño Por nosotros Es como verga loco Fue mi sueño O tu sueño Y el viejo Siempre estaba Atrás de nosotros ¿Me entiendes? Él siempre invirtió Su dinero Que ganaba No éramos ricos No puedo decir Que mi mamá Es rica No lo es Tampoco Pero gracias a Dios Bien bien Gracias a Dios Bien bien Si le batallan A veces Como todos Hasta nosotros Aunque tenemos Feria A la verga Todo Uno Uno A veces Anda batallándole Pero Mi mamá Mi papá La neta Son muy buenos Ejemplos Para nosotros A seguir Porque nunca se rajaron A pesar de todo Y pues Lo que yo digo Yo sé que mi hermano Lo siente Porque Los dos vivimos Ese momento ¿Me entiendes? De ser pobres Vivir en Tijuana Ahí viene La canción No le aflojo Los zapatos Ya rotos De la madre Jugando con los tazos Esos corridos Los compongo De nuestras vidas Y no son Corridos míos Son corridos Aunque no lo sepa Son corridos Para mí Y mi hermano Porque son Vivencias Que yo he vivido No tener dinero Y que la gente Tomía Y nos humillaban Por cantar A la edad De nueve años Cantando música ranchera ¿Qué estás cantando? Se burlaban Ey güey Tú dices la neta güey Yo a la edad De once años Ya andaba con botas De vestido y sombrero Caminando enfrente De la escuela güey Todo riéndose a la madre Y yo tapándonos Las caras güey Estos locos Todos locos Ya ahorita Andan poniendo corridos Morro loco Andan burlándose de mí Pero no hay pedo En ese tiempo No andaba pegando Los corridos Y lo bueno Que ahorita está pegando Porque ahorita La música mexicana Representa A muchos Muchos niños Quieren ser músicos Y la verdad No se los recomiendo Porque es mucho estrés Pero si ellos quieren darle Y tienen el potencial De ponerle la energía Lo van a hacer Y nadie lo va a tumbar Porque un niño Sabe lo que él quiere De morro uno ya sabe Ya de pinche viejo Ya empiezas a perder Lo que uno quiere Porque te emborrachas Ser tu vida Las ganas de ser alguien En la vida Porque de morro güey Como tu morrito Mi morrito también Y si tiene un morrito también Ya Te admiran güey La edad de chiquito Es cuando yo quiero ser Como mi papá Ya la edad Si tiene 17 18 16 Ya se olvida De esa madre Ya empieza A moverse para acá Para allá La verga Yo voy a ser mejor O se juntan Con malas personas Que le meten Pendejas en la cabeza Así es Esa madre ¿Tú Robert Tienes alguna Que te han dado Algo que te El viejo anda bien callado Ocupa un pinche Una cerveza De 0% J J Sin expreso Te apuesto Lo que quiero Que el viejo Mira sentado así Se toma Un pinche Trajito Y anda así Como si anda Pisteando Es lo más tranquilo Que lo ha visto Mira El viejo Mira J J J Mira La firma La firma La firma Mira El viejo Mira El viejo Siempre decía ¿Por qué uno Lo contrato Ahorita A ver si lo contrato O no Algo live Algo live Como que tiene Mucho limón No cree No sale bueno La neta Recomendado Es como un trayito Es como un snack Es como un drink Pero con tequila Es como un drink A huevo Es bueno Sabes You know, it tastes like lemonade. It's lemonade right there. It tastes like lemonade. No, la neta, está muy bueno. Estaba más mejor que esta madre. ¿Esta madre loco me la pasó con puro pinche tequil? No, si, es así. Puro expresso, puro expresso. Es así. No, pues saluditos, si están viendo este episodio ahí en la casa, saluditos para ustedes, que ahorita viene algo bueno. ¿Quieres probarlo? Pruebalo, mi hijo. Pruebalo, mi hijo. Pruebalo. Puquito, poquito, poquito. Just más poquito. ¿Puedes comer? Ah, me ha pasado. Pero, oh, si trajo un 0% también. No sé qué es. ¿Qué es eso, madre? Es limonada. Es limonada. Ginger beer. No, es 0%? Ya, güey. Machín. Ah, salud, viejo. Ay, 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 se lo está metiendo. Es lo está metiendo. Se lo está metiendo a los carijos. Ay, ay, ay. Vámonos. Salosita, paté, paté. Y ahorita viene. Por hoyalo. Por hoyalo, ¿no? A despistarlos. A ver, anything you want to add, Roberto? Ah. ¿Algo que te han dicho que cambió todo para ti? La neta, mi papá me dio un consejo bien pasado, la neta. Coordinar. Coordinación. Obviamente, coordinación va hacia donde tú quieres llegar, ¿me explico? Y ahorita mi celular lo tengo coordinado hasta con cada grupo que yo hago un dueto. Pongo ahí. Es un modo donde, porque yo tenía muchas cosas en mi cabeza. Y se te mixteaban, güey, ¿sí es cierto? Hasta ahorita no lo han... ¿Cuál sujeto te llevo a pasarlo? Ah. La neta, loco. Esta madre te putea, loco. Yo ando hasta aquí, ando acá. Y cuando lo tienes ya apuntado todo, pues ya no sabes. La neta. Ya lo dice, ya lo dice, macho. O las canciones. A veces se te olvidan las canciones que compones. Porque no lo tienes coordinada, ¿me explico? Y ese consejo, la neta, me cambió más que cien. Más que al millón. La neta. Y eso siempre lo va a llevar al corazón. Y pues mi mamá también, mi mamá siempre me decía... Siempre me decía que tenía que echarle ganas pa' que hubiera tortilla. Ahí está el consejo. Love it, love it, love it. Sí, mi mamá, chambea, chambea, chambea mi mamá. No, mi mamá sí bien chambeadora, loco. Ella quiere hacer dinero todos los putos días, loco. Y pa, la neta, mi mamá, la neta tiene gastos como de 12 mil bolas. Creo que 8 mil o 12 mil en su casa. No tiene ningún trabajo estable, bro. No vende droga, no vende nada, bro. Pero siempre lo consigue, bro, gracias a Dios. Y yo dije, su madre, ¿cómo? El que quiere, quiere. Y el que quiere, puede. Machín. Machín. Y eso siempre... Machín. Eso siempre, mi mamá, trabajadores, gracias a mi mamá. Y también las mujeres pueden, pa' que esperen un correo de mujer chacalosa. Ay, ay, ay. Sí. También las mujeres pueden. Ay, ay. Vamos a agarrar un preview hoy. No sé, no sé, un preview hoy. Es una mujer de clase, al quien yo voy a cantarle. Se ganó ella la vida por decidida y elegante. Cuando se empiezan o para, pues duro ella trabaja. Que le canten los gemelos la suela roja. No hay quien la pare, también las mujeres pueden. Dice un corrido famoso, merece ya el respeto por atender su negocio. Diosito, el que la cuida nunca se olvida de aquella reina. Nunca anda de presumida y tiene mucho por decidida. Ay, ay, ay. También las mujeres pueden a la madre, ¿verdad, loco? Que viene algo bueno. Ey, ¿por dónde está el correo? Que también los hombres pueden, ¿verdad? Sí. Sí. Patrocínate, José. Patrocínalo, pues. Ya falta. Ya falta. El rey alter belicón. Oh, yeah. Falta el venda casas. Ajá. Chacahouses. En la paso vendendo yo casa. Ay, ay, ay. Sí. A ver, esta pregunta estaba buena. Ey, esa sería un correo bueno porque todos los que venden casas los usan. Yeah, el del go viral. Ah, sí, cierto. La neta. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Nomás no se roban la idea. We'll trade market ahorita. We'll trade market. Epa, si los que te van a robar, la idea es uno de ellos. Porque mi otro va a la dieta una semana o una semana después. Ponte las pilas. Write it down, Mike. Write it down. It's true, güey. Como esos me usan música para vender casas, todos los días van a andar con ese corrido. ¿Yep? Van a empadar, güey. ¿En los showings? ¿En los showings? ¿En los showings? Repita, repita, repita. Más bien van a andar vendiendo un corrido. No, no, no. Ya ni van a querer comprar casas. That's right. Ya lo veo a todos lados. Ey, no. Y neta, con los corridos que pongo en las músicas de las casas, siempre me dicen. Ay, pues, raza. Ey, ¿por qué pones música tan culera? Delete. Esa madre. Neta, pero sí pones así. Hasta en música. Eso no es chistoso. Hasta en música, neta, que he puesto de todos los grupos, todos los grupos. ¿Por qué música tan culera, tan culera? Y hay raza que le responde, ey, es un marketing, es un marketing de él, su estilo. Y neta, que la raza me conoce por poner pura esa música. Por eso nunca lo cambio. Pero ya muchas razas están empezando a hacer eso. Ya, ya muchas están haciendo. Antes, pocos. Nadie. De hecho, así nos conocimos. Ah, sí. Así nos conocimos. Es de que todo en una rola. Ya. Vamos a empezar con papaco. ¿Qué rollo con papaco? Vamos a dar dinero en una casa, loco. Ahorita andamos en un podcast. Va a salir aquí. ¿Cómo se llama su podcast? FFC Studios. FFC Studios. Salud para el compa papaco, atrás de la cámara. ¿Cuál papaco? ¿Cuál papaco? Aquí atrás de la cámara, mi compa papaco. Y Ergan la ingeniería. Andamos mejor. ¿Qué quiere decir, loco? Me rollo con la dirección, güey. Estás haciendo un podcast, loco. Cállase. Ahorita te la mando en un ratito, loco. Dame chance. Ahora, saludos a todos. Vámonos. ¿Y puro qué? ¿Puro qué? Servando. Servando de los pobres, los pobres. ¿Qué? ¿Puro con papaco o qué rollo? O sea, un mínimo saludito. Puro con papaco a la madre, loco. Nomás que siempre anda amargado con su cigarro. No, y saludos para los compas de Servando ZTL. Vámonos. Pura, pura, puro cotorrea. Vale. Un cebollito. No, no, no. Estaba bueno con papaco. Una preguntita. Esta estaba buena. Creo que mucha gente quiere saber, porque ustedes son padres. Y mucha gente quería saber, ¿cómo los hizo sentir cuando tuvieron su primer niño? No, neta, esa madre es una belleza, loco. No, esa madre no se puede explicar. Llegas a la casa y vienes abrazando a alguien. Antes llegaba, me tiraba en la cama y a la madre. Hay motivación para regresar. Y cuando llega, como te reciben bonito. Es algo bonito, loco. Los hijos, güey, nunca se niegan. Siempre hay que agradecerle a Dios por otra bendición. Ya. Porque mucha gente los usa como excusa, en vez de razón. No, para la madre. Eso es loco, güey. Los hijos, güey. Pues yo sé que, güey, que yo amo a mi hijo y mi hermano. A esa madre, güey. Yo siempre decía, mi mamá siempre decía, amigo, pórtese bien. Yo daría mi vida por usted. Y yo me reía. Ah, tú crees que vas a dar mi vida por mí. Que, oh, si yo tomo un balado. Me reía, loco. Yo ahorita miro, si un pinche loco quiere pegarle un tiro a mi hijo. No, güey, me meto al frente de la verga. Porque un papá lo ve diferente. Ahorita mucho humor no lo van a entender. Y por eso le valen verga, güey. Se está portando mal. Y la mamá sufriendo. Y el papá sufriendo. Mi hijo y tal y tal. Pero ojalá que Dios me cuide a mi hijo mucho. Y que lo guíe por un buen camino. Porque yo no quiero pasar por esa madre. Donde puse mi mamá. Yo no, güey. Lo encierro en el cuarto con un candado. La neta, loco. No, sí, pero mi hermano aquí también, loco. Tiene una bendición muy bonito. Cuéntanos, Robert. Pues su hijo, la neta. Yo tengo mi hijo. Pero ¿cómo enseña a ser un papá? Cuando tuvo su hijo él. Yo dije, hasta ahorita, bro. No es fácil, loco. Un día me decían. Viejo, regálamelo. A su madre. Fuera el rollo. ¿Estás loco o qué? Viejo, yo lo voy a cuidar, viejo. Si te lo dejo tres días, no vas a poder conectar. Ah, que sí. Ahorita me marcó, viejo. No he dormido. No he dormido, loco. Y la otra le marcó. ¿Dónde está tu hijo? Está dormido. Levantalo. No. Ya ves, loco. Esa madre, güey. Es un estrés, loco. Esa madre. Tener un hijo es un estrés, güey. Pero es un estrés bonito, güey. Es un estrés inbonito donde se siente algo bello, güey. ¿Me entiendes? Pero teniendo un hijo no es fácil. Sí, güey. Le puedes comprar sus pañales, su ropa, sus juguetes. Pero lo más difícil es dedicándole tiempo. Ya uno cuando le dedica el tiempo a su hijo es lo más bello. Y le doy respeto a los que pueden. Porque yo sí ando conmigo por a veces que no ando ahí. Y me da lástima, güey. Pero trato de andar ahí. Yo cuando llego ahí me saluda el viejo ahí. Papi y todo ese rojo. Y uno se siente bien, güey. Porque te reconocen, güey. Porque así son los niños, güey. Tú sabes, si no le ganas el amor a un niño, güey. No te crees, güey. Alguien más se lo va a ganar. Sí, alguien más. Y los niños son así, güey. El que lo trate bien ahí va a andar viejo, ¿me entiendes? Una paleta ahí lo convenciste. Y a veces, güey, si lo trato, no ni una paleta lo llevo. Yo voy a decir la neta. Hasta una persona grande es más pendejo que un niño. Ah, sí. La neta. ¿Sabes por qué? Porque un niño es pilas. Él sabe. Uno a veces no le da tan la atención correcta a un niño. Y ellos nomás quieren ese efecto. Una vez su hijo. Es como mi hijo también, ¿verdad? Porque fue mi primero en el aspecto. Fue como un papá. Yo fui de su papá, pues. Somos gemelos, bro. Mi hijo es su hijo y su hijo es mi hijo. Sí, mi hijo. Y un día andaba ahí costado y me acosté con mi hermana ahí. Con mi hijo. Con el hijo de mi hermano. Pues como mi hijo, por la neta, ¿verdad? Y andaba y me desperté en la noche. O no, me desperté. Me andaba despertando. Dije, ¿qué me está despertando? Y se me olvidó que me dormí con él. Y luego, oh, no, perdón, fue mentira. No, no, me desperté yo. De la nada. Y de la nada cuando me despierto. Nomás veo para allí y el niño como se despierta así. Y dije, ah, mi bebé. Y no, 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 no me vino a abrazar. Me dijo, ten, teta. Y dije, su madre, eran las 3 de la mañana. Y dije, está bien, no hay pedo. Y luego en la mañana, en la mañana eran como las 7. Y me desperté como a las 6 de la mañana. Le puse caricaturas porque se despierta bien temprano su hijo. A las 6 de la mañana. Se despierta bien temprano el día. 6 a.m. Y ahí no. Esa madre ya es un estrés, güey. Ahí no lo puedes dormir tú, bro. Ni con teta, ni con nada. Para él ya es su energía. 6 de la mañana hasta las 10 de la noche. Imagínate loco. No, no, no. Y lo que pasó. ¿Quién es más, por ejemplo? Está aquí, no está el niño, dice. Y lo que pasó fue que mi hermana está un poquito gordita. Está bonita, pero está un poquito gordita mi hermana. Y me despertó como a las 7 y media. Y dije, ¿dónde está el niño? ¿Dónde está? Y dije, mi hermana, muévate. Muévate, no mames, el niño está abajo de ti. ¿Qué rollo? La neta, bro. Como que me espanté, me espanté bien duro. Y al respecto, dije, ¿dónde está? Y le llamamos a mi hermana gorda. Pues, de cariño. ¿Dónde está el Juancel? ¿Dónde está el Juancel? Y yo me levanto y corro. No, el cabrón ya anda bajándose de la escalera. Es que es su perra, madre. Ese morro anda bien pilas, bro. Ya sabe bajarse de unas escaleras. No digo que, ah, lo vamos a dejar ser porque ahí lo agarré. Y empezó a llorar, pero es lo que es. No, el viejo ya quiere andar de calle a calle al viejo solo. Le agarro la mano y me empuja ya la madre. No, no. Ya los morros, güey, ya los morros de esta edad, güey. De así, del cover y todo eso, madre, güey. Bien inteligente, güey. Ya saben lo que quieren, lo que pueden hacer, güey. No, güey, no. No, pues, esta es su respuesta, güey. Sí, sí, sí. No, next question. Esta está buena. En inglés es así. Es, how do you guys handle when the closest people around you don't believe in you? So, ¿cómo ustedes, este... Ya me pasó muchas veces. Yo, si quiero, me voy primero. Si los que están alrededor no los apoyan, ¿cómo aceptan eso? ¿Qué hacen ustedes? La neta, viejo. Esa madre... Cuando la gente no confía en ti y no cree en tu proyecto, no cree en lo que tú puedes hacer, te dan pa' abajo, güey. Por más que tú estás arriba, loco, y la gente te manda que no, esta, esta madre, loco, un comentario, esa madre te afecta, güey, porque ellos son los que te están escuchando. Verga, la cagué. O que no le gustó de esta rola, o de tal y tal. Y si te afecta, güey, si te afecta, pero esa madre, te voy a decir la neta, te motiva. Te motiva, loco, esos comentarios los ocupan todos los días, tú. Yo fui a jugar... Yo fui a jugar básquetbol, güey. ¡Cércate, loco! Fui a jugar básquetbol. Va a salir el porca y cuando habla él va a estar así, da... ¡Machín! Fue a jugar básquetbol, bro, no sé con quién, pero ahí ando jugando básquetbol yo, y vale 18 dólares el juego, y alguien me dice, no, mejor ni se los digo, mejor se va a enojar. No, mejor me quedo callado. Cuéntanos. Ya empezó. Ok, el propósito fue... ¿Fui yo? No, no, no. Dije, a ver cómo estaba borracho. No, fui, fui y andaba jugando básquetbol y en esas, ¿hónde era? En Universal Studios. Tirar un básquetbol está bien lejos, era de laito, 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 laito. Y no, andaba perdiendo y perdiendo y perdiendo. Tienes que obtener cuatro puntos, bro, para ganar este donut. Y dije, f***, bro, ya pagué diez y la gente primero creyeron en mí, hasta el morro pagó el juego y todo, creó en ti. Y luego la otra persona dice, no, ya vámonos, y que este que el otro, y dije, su madre, no, yo no me voy a ir hasta que, yo me voy a ir hasta que gane, bro. Y toda la gente ahí se andaba riendo de mí. Los que creyeron en mí, dejaron de creer en mí porque no andaba metiendo, pues ya andaba allí 20, 25 juegos. ¡Ese recibo que me trajiste de $3,000 negativo en Universal, ¿es eso? No, no, mira, 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 vay, 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 vay. Fueron, fueron, pasé de exactos fueron 1,400. No, so, el propósito, dije, ah, está chingón. Dije, yo no me voy a rajar. Y le dije, bro, es $18, mejor te regalo la dona. Y dije, what the f***, like, bro, ahora le voy a echar más ganas, yo no quiero que alguien y me regale, y dije, ¿no pudiste? Yo al contrario, bro, ahí fui y dije, y puse en mi mente, si quise cuatro puntos, voy a agarrar el ocho, y dije, pues, y ahí y al último juego, bro, empecé, boom, y ya no hubo nadie, bro, la gente se juntó, era solo yo, bro, solo, nomás los que pues, los que le controlan el juego, y de nada, ahí andaba, bro, metiendo y metí la primera pelota de dos puntos. Esa madre significa que no muchos tienen que ver lo que van pasando. Machín, y yo cuando le tiré, tiré la negra, y boom, 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 y ahí iba a los cuatro, y dije, cuando llegué a los cuatro, dije, a su madre, ya gané, pero tenía a su madre, para que sepan, boom, metí otra, cinco, seis, y dije, a su madre, y ya la gente como, la gente nomás estaba así, y cuando llegué ahí, le dije, me enfrentaron con dos pelotas, y creo que metí la última y la otra fallé, llegué y el morro me dijo como, como ya sentía, no mames, no críe en él, ¿verdad? Y me gané la dona, y dije, esa dona vale mucho para mí, bro, ¿sabes por qué? Porque me pueden llegar con Feri y todo, no lo van a vender, porque esa dona la tengo ahí, y dije, no, esta dona es de nunca rajarse, alguien me puede decir, te compro la dona, pero no, bro, esa dona la tengo ahí, porque hay gente que no va a creer en ti, y tú tienes que creer en ti mismo. No, pues se la ganó, pero cuántos se llevaron estos locos? No, no, no. No, no, no. It's a write-off, don't worry about it. A write-off, es un juego de basketball. It's a business expense, marketing. El propósito aquí, viejo, es que, sorry. Va a haber gente que va a decir, creo en ti, creo en ti, creo en ti. Es fácil decir, pero no van a andar ahí. Es fácil decir, creo en ti, bro, pero párate allí, párate allí, a ver, sus fracasos, que la gente se ríe, que la gente diga, no, que no creen en ti, es tu propia, tu propio círculo, y pum, y vas a quedar solo, y tú vas a decir, no mames, nadie creó en mí, pero tú nunca tienes que ricarse. ¿Qué nomás creer? ¿Qué nomás creó en ti? Usted mismo, loco. Usted nomás quedó ahí solo, perreándole. No, y también la de andamos mejor, viejo. Una vez mi hermano, me la quiso enseñar, y de ese momento, pues yo ya creía en él. Le decía, si me ven, gracias a Dios, pero un día, he proved his point, bro, ¿sabes lo que I'm saying? Oh, que esta canción, papá, y yo me... En la cárcel, se le enseñé, viejo, escucha esta rola de letra. Ahí le dije así, tengo esta rola para los dos, de cantársela, así me contestó, hey, ¿se vas a cantar un corrido? No me marques. Y me acorgó. Dije, no mames, wey. Nada, es que yo, yo quería nomás hablar con él como hermano. Ah, no, sí, de Dios o de hermano, wey. Sí, bro. Y le marcó tres, cantársela poquito, se la canté poquito, wey. Ey, wey, ya te dije, no quiero hablar contigo de eso, wey. Y empecé a llorar, wey. Empecé a llorar. No, bro, pero el propósito ahí, bro, que, la neta, ¿para qué mentir? No creí en esa rola. Yo creí en ahora todo, es diferente esa rola, me gustó, me fascinó. No la flojo, pues, no, no, ni creí, ni descreí. Pero la nada mejor, sí, ahí, pues, no mames, cuando pegó, bro, dije, su madre, bro. Dije, you know, pero es algo que uno tiene que reflexionar, bro, en la forma de decir, recuerda, va a ver, hasta yo lo digo, es mejor, quedarse callado, y creer, y ver, y ver, o machín, y ver, y es algo que, si va a criticar, criticar algo bien, no, pues callado, y no admiraslo todo. Machín, pariente, no, pues, ¿cuántos ya, pinches frases chifonas, ya me eché pa'l tiktok, ¿verdad? Hugo Cueco, Hugo Cueco. Otra persona preguntó, que ahorita, vamos a tener, cortar el pinche el video, como 10, 15 veces. Pero una pregunta, que mucha gente hizo, es que cuánto están cobrando, ahorita, por un corrido personalizado. Cero dólares. Cero. Ya no compongo pa' nadie, yo llevo un tiempo, güey, donde me querían pagar 50 mil, 60 mil dólares, y si, loco, yo ahorita hasta debo 5 corridos, puro vato, güey, que lo mandan a su formación, güey, y no me las completan, ¿entiendes? Y si mandan el puesto, pero no me lo mandan completo, y yo ya me fui de esa madre, loco, porque yo ya me cansé, de hacer corridos, y que pegan, y no te pagan, loco, el michoacano, ahí andan, y nunca lo dije, en el corrido, pero también de blackjack, loco, la verga, un corrido que pegó machín, y no me lo pagaron, no me lo pagaron, y pues yo, yo no voy a andar componiendo corridos pa' vato, que mandan un depósito de, sí, 30 mil, o 15, güey, y de ahí ya no te mandan nada, porque esa madre, güey, es como un farce de respeto, no es el dinero, sino es el farce de respeto, loco, porque, lo de los corridos de esa madre, ya no lo hago, y si lo hago, es porque me caíste bien, y te cobro algo leve, porque me caíste bien, pero si hubo un tiempo, there's hope, there's hope, no, hubo un tiempo, nos andamos cobrando 50, 50 mil dólares, mi hermano, cuando estaba en la cárcel, más bien, tenía como 15 corridos, y él cobraba como 3 mil bolas, y nos andamos pegando, y mi hijo regresó, todo el dinero, todo el dinero, si tú lo compraste en un corrido, 3 mil, 3 mil, 3 mil, 3 mil, ahí está tu 3 mil, tu 3 mil, tu 3 mil, tu 3 mil quedó, no pobre, pero sin dinero, y pues, así lo del corrido, viejo, ya casi no lo hacemos, esa madre, la música se hace gratis, y con amor, y para que quede con todo, no más tener una etiqueta, para él, y si, y si, y si, y si, y si, y si lo hacemos, si lleva, tenía un corrido, el muchacho de las casas, es porque me cayó bien, ¿me entiendes? el muchacho de las casas, su madre, el muchacho de las casas, no, pero vea, es porque uno cae bien, ¿me entiendes? o el muchacho del micrófono, ahhh, a mí me dicen, el rey de las corporaciones, ¿no? el, el, ¿cómo se llama? el corporación, el del corporación, el corporación, el viejo, no sé, no sé, no sé, no sé, pero ahí está, ahí está la pregunta, el michoacano, el blight, no lo pagaron, ¿cuál corrido? no, no pagaron, no fueron varios, pero eso no lo sacamos, ahora, ahora yo veo la cosa más diferente, si tienes una buena historia, un artista, ocupa, un modo de cómo escribir, si es lo que te digo, si me caes bien, güey, si tienes, eso es lo diferente, güey, ya aquí no es lo del dinero, güey, esa madre ya vale verga, esa madre te va a llegar o no te va a llegar, te va a llegar, ¿me entiendes? ya es, los artistas ocupan historias, güey, más siempre decía, ¿qué pasó con los corridos de los gallos, de los caballos, del pinche, troqueros, ya ahorita no es nada, es por amor, de las fresas, pinche coca, andar en, y todo es algo porque tengo corrido así, pero esa madre empada, güey, yo nomás grabo así porque quiero andar con el trend, y esa madre me empada, y me deja la cabeza, verga, esa madre no es mi estilo, güey, y odio esa madre porque esa madre, cuando está pegando, tienes que ir con esa madre, o te quedas abajo, ¿entiendes? Pero, nosotros tenemos una línea de corridos chacalosos, que se viene próximamente, loco, corridos chacalosos para todos los chacalosos, mamá, ya, y para lo que quieren ser chaca, ¡ay! Chaca, house flipper, vámonos, no, pues la neta, eso es la verdad, corridos chacalosos, y es como cuando tú, escucha lo que quiere gritar, un grito a la madre, ahorita ya no es gritar, ahorita quieren tirar el dinero, loco, señal, ching, mamá, todo, eso es lo que, madre, ¿cómo vamos a pagar a Jace? ¿cómo va? Vamos a poner el flyer, vamos a poner el flyer, ahí van a estar las fechas, en el cuadrito, porque no me voy a recordar dónde vamos a andar, porque hay unas palabras, ¿cómo se puede decir eso? ¿Indianópolis? Ya, a ver, no lo voy a decir, loco, ya ves, loco, we got you, we got you, so hay que poner el flyer ahí, ese es el flyer de la fecha, 2023, bueno y malo, esto es lo que me lo, mucha gente preguntó, ¿va a haber special guests? Esa madre no se dice, si va a haber, va a haber, si no, no hay pues, con lo más que tener nosotros viejo, es suficiente que no, la gente, el show que ponemos nosotros es lo más bello viejo, no ocupamos gente para que nos llenen el show, y si llegan, viejo aquí está el micrófono, vámonos, no nos ha tocado verlos a ellos, vamos a ello, y te apuesto viejo, si va a Los Ángeles, vaya aquí en San Diego, ay, 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 si nos toca envirtar raza, pues vámonos viejo, aquí está el micrófono libre, ¿me entiendes? Ya. Yo sé, somos las personas, güey, que cuando vamos a conciertos, esperamos que nos invite, aunque no nos invite nada, ¿me entiendes? Pero, si no hay invitados, pues el show viejo va a quedar bien, va a estar bueno, va a estar bueno, viejo, cuando se viene un show espectacular, espectacular, el placozón se va a andar tirando del techo para abajo, ¿con las manícanas? Va a andar con, va a andar con el, el, un pinche mecátalo, una cuarela y, la pregunta del millón es, pues mucha gente preguntó que si se podían echar unas rolitas, para calarles, so maybe we could do some studio magic, and have some instruments pop up or something, o capaela lo que quieran, we'll get my guitar in the car, studio magic, check it out, traemos la guitarra, traemos la guitarra, pura suerte, ¿cuál es la pregunta? a ver, pues si se pueden echar unas rolas, tener varias canciones, mientras llega la rola, wey, ok, otra preguntita, ok, a ver, pues, you guys kind of answered this, pero, mucha gente preguntó que con quien les gustaría colaborar, si se puede, si ustedes quisieran, con todos, con todos, yo con Gerardo Ortiz, yo con todos, viejo, yo con Gerardo Ortiz, yo con todos, yo con todos, que me quieran, la neta, no, la neta, viejo, yo la neta, el que siempre, siempre que un dueto, wey, y siempre va, hasta que se me logre, va a ser con el Cristiano Adal, wey, ok, ese viejo, la neta, ¿te has comunicado con él? Maybe we can help, maybe we can help, we have some palancas too, aquí en el Fensi Studios, ya dijo, eh, ya se conviventeon, you already know, who I'm talking about, we'll make some calls happen, pero, ¿me tienes que responder? No, te doy 30%, si quieres, ya dijo, hey, ya está en, ya está en documentado, esta guitarra, es para la raza, es una guitarra, que no se ve mucho, es, nomás hay como 10, y nomás hubo uno, en los Estados Unidos, ¿por qué? ¿qué tiene de especial? Edúcanos, y la hacieron en Hawaii, y no muchos tienen esta guitarra, y por eso, es especial cuando la tocan, ¿cuál quieres? ¿por qué no nos dan un poquito de trayectoria? yo sé que tienen mucha música ustedes, pero maybe, unas de las que nunca faltan, la de dice el pariente, venga, y si nos pueden decir, más o menos, ¿cuál es esta? esta es todo, gracias al señor, acá, ahora, ahora, nunca quise estudiar, el morro quería pa' acá, si me puse a trabajar, ahora me he visto al cien, Ushi, Prada, Yelede, y ahora si traigo con qué, y en el suelo piso bien, cada paso que yo doy, suena roja en deberes, pero siempre tranquilo, en un carro deportivo, todo es gracias al señor, lo que ahorita tengo yo, el morro soñó Rolex, ahora traigo de a montones, ahora faltan los millones, le agradezco a mi Dios, sé que no soy el mejor, pero si soy un cabrón, ahora todo me va bien, pero nunca me olvido, cuando las bajas tocó, pero siempre tranquilo, en un carro deportivo, todo es gracias al señor, lo que ahorita tengo yo, si me ven gastando y cantando, es porque disfruto y trabajo, si a veces me encuentro amanecido, es porque disfruto lo que gano, antes no tenía nada, y ahorita es muy diferente, y ahora me sobran las pacas, tengo los tres mil yo en el suelo, suela roja me verán portando, mi cuello siempre anda diamantado, en mi mano brilla un Rolex caro, si a veces me jalo el grupito, es para andar yo enfiestado, y échame yo un buen relajo, y nomás, así, me apodan el muchacho de las casas, y siempre ando yo haciendo ferias, y siempre ando haciendo pacas, ya viene el próximo, y a mi me dicen el micrófono, un saludo para el live, saludo para toda la gente, live, pariente, muchas bendiciones, vámonos, y cuáles, cuáles nunca faltan en las fiestas, las de si me ven, si me ven esa canción, nunca falta, siempre las piden, esa ronda si, a ver, aquí pidieron bares, pero obviamente ustedes, lo que quieran compartir, pidieron las de, consejos de mi padre, do you guys remember that one still? ah, je, that one, pidieron a decir, ven, 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 I heard that one, I heard you guys, and tengo talento, neta, todos los gules de ese tiempo, yep, consejos, yeah, consejos de mi padre, that one was a bad ass song, bad ass song, arre, arre, consejos de mi padre, para todos los padres, dice por ahí, desde que ver a chequeños, siempre anduve por las calles, visteando con mis amigos, siempre me gustó el desmadre, y nunca quise escuchar, los consejos de mi padre, los tragos y las cervezas, tal vez puedan ser muy buenos, pero si no eres responsable, nunca vuelvas a hacer eso, grábenselo en la cabeza, consejos de gran respeto, tú me enseñaste la vida, andar con la frente en alto, gracias a mi padre querido, por enseñarme el camino, y darme esos consejos, y por ser mi gran amigo, y así se termina aquí el podcast, nos vemos hasta la próxima viejones, ya se cansaron, ya está acabando, yo la nieta me la creí, es que si no, vos tenés que pedir a otro güey, y el J no, está el J en caliente, espérase, espérase, y yo no emocionaba, para que lo contrato, era una probada, lo que, ahí trajo un contrato, ahí atrás, ahí tiene el contrato listo, ahí atrás, ya la fecha, y todo escrita, no sé, no sé, aquí me dijeron que, que el hermano aquí dijo, que las fechas ya están hechas, y todos, pero hay otro corridón, por ahí que tenemos, próximamente, dice, puro para adelante, para que lo esperen muy pronto, con mi carnalido, aquí el Juanito, compáñenme ese Juanito, dice, por ahí este corridón, en las preguntas, preguntaron, pidieron estas, soy ranchero, pero tengo, échale un tono, soy ranchero, pero tengo mi estilo, me visto, con Luis Víctor, y Caro Cinto, las pistolas, nunca me han gustado, pues tranquilo, nunca he tenido contrarios, agradecido, yo estoy con la vida, ya pasé, por las bajas, y su vidas, millones en la vida, he pasado, para aprender, pase por lo más bajo, me presento, me dicen, Juanito, andamos al tiro, ay, ay, eso es mi corrido, así parece, vamos, puro, 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 para adelante, agradecido, siempre estoy con los carnales, puro, para adelante, el corrido, Juanito, con Luis Víctor, y Caro Cinto, a la madre, lentes de Gucci, siempre ando bien, siempre anda bien al tiro, agradecido, yo estoy con la vida, ya pasé, por las bajas, y subidas, mil traiciones, en la vida, he pasado, para aprender, pase por lo más bajo, me presento, me dicen, Juanito, andamos al tiro, siempre me la paso, regalando dinero, en la mesa, puro billete falso, vámonos al tiro, viejo, ese es un corrido, que se viene, viejo, muchas gracias, la chívera y de esa es, es un corrido, primero que tengo, la neta, y de los que se viene, viejo, la neta, ya me cansé, de componerme, mi corrido, me dicen, Juanito, ay, 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 me lo traigo, bien grandecito, cabrón, vámonos, nomás para que se asusten, los muchachos, hace que, puro chiste, por acá, por una mentira, varias de las personas, en el podcast, está prendido el José, mira, tranquilitos, mira, viejo, es que a mí, me ponieron mal, tenía que saber plástica, que no, doble, doble cargador, y lo bueno, que aquí no hay refil, cuánto vale el vaso, machín, porque, el loco ya lo está yendo gratis, y raro, quiero otro, a ti nomás, damn, José, doble, con promo, muchos de los fans, pidieron unas canciones, no sé si quieren tocar una de estas, pero pidieron la de, si me ven, andamos mejor, es 63, ahora todo es diferente, el party, todo gracias al señor, el party, padre nuestro, y la vida reje, hay que cantarle la de, la de, cuando yo era morro, cuando yo era morro, nadie me decía, que tenía que echarle ganas, pa' que hubiera tortillas, así yo solito, viendo a mi madre, que sin padre, ella supo, va a sacarnos pa' delante, no miento que robe, pero fue para bien, porque eres esa Dios, y todo eso me superé, a no hacerlo otra vez, mejor yo trabajé, para ganar muy bien, y gracias a mi Dios, si tú harás ruleteamos en un jihuahueen. por si faltaban las charchetas, por si faltaban las charchetas, mis respetos, uno de mis últimos talentos, es cantar, abajo de la lista, todavía hay otra lista, son mis respetos, porque se la rifan, ya tengo que cagar con esto, con cual nos despedimos, ahora todo es diferente, hay pa' todos en la casa, esto es pa' ustedes, ahora todo es diferente, ahora si traigo billete pa' estar, agradecido con la vida, y Diosito que me supo bien caminar, si ahorita me vendí amantado, con un Rolex en la mano, es porque le trabajé, antes no tenía nada, yo si fui hielo humillado, pero ahorita andamos bien, hubo momentos tan duros, pero nunca me arranqué, le sigo chambeando duro, porque el hambre no se fue, y aunque ahorita tengo mucho, no me acostumbro a tener, la neta yo quiero más, yo quiero tener tres carros, que no bajan del millón, y poco se me va a dar, todos me tiran a loco, pero las metas se dan, chingándole poco a poco, mantener la humildad, viejo, Diosito puede darte todo, pero también te quitar, los corredones, muchas gracias, muchas gracias, y para todos los que están viéndonos en la casa, Bueno y Malo Tour, 2023, empieza July 1st, en Santa Ana, California, aquí está la gorrita, so, esperen, agarren sus tickets, no esperen, porque va a ser sold out, cada fecha va a ser sold out, I'm speaking it, it's happening, so cada fecha va a ser sold out, y si se quedan sin sus tickets, pues, salieron verga, pero again, más que todo, quería darles las gracias, por haber aceptado la invitación hoy, por haber venido, ojalá, les gustó ver a gente como ellos, aquí en el parque, si aprendieron mucho, de las lecciones, que han tenido ellos en la vida, thank you guys for coming, for accepting the invitation, I know we went over the 35 minutes, but thank you guys, for continuing, you know, a su madre, but if you guys are watching us at home, stay tuned for the next episode, y muchas gracias por apoyar, ahí vamos a estar poniendo sus Instagrams abajo, the next episode, ahí tiene este loco, ahí va a estar, este sí tiene muchas historias, los más calladitos, son los que más tienen historias, la risa ahí está, si lo quieren ver, comenten allá abajo su nombre, y es que se van a hacer, todos los que más, comenten allá abajo, pero, stay tuned guys, thanks for all the support, like and subscribe, and we'll see you guys in the next one, amonos, peace, 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 peace,